Y tento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me despido Como un cazador cultivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se unirá, se unirá Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí por todo Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me despido Como un cazador cultivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí por favor A Ephesia ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias.